Música Tenemos que ir todos a la multa, es toda una final ¡Vamos Olympic! Música Se activa, el Olympi nos necesita, no faltemos a la cita ¡Vamos Olympic! No podemos fallar, es una auténtica final Todos a la multa, ¡Vamos Olympic! Música 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 El fin de semana necesitamos a todos en el partido más importante de la temporada y más importante para esta fiesta de la paz Necesitamos una multa llena Juntos, podemos ¡A Mundo Olympic! ¡A Mundo Olympic! Afición, necesitamos vuestro apoyo para la última batalla ¡A Mundo Olympic! La multa tiene que ser un infierno ¡Vamos Olympic! La multa nos dará la permanencia Necesitamos tu ayuda, es la final, no hay más ¡Vamos Olympic! ¡A Mundo Olympic! Música Música ¡A Mundo Olympic! ¡A Mundo Olympic! ¡A Mundo Olympic! Música Gracias por ver el video.